Cada año, más de mil millones de personas viajan por el mundo en planes turísticos. En el 2012, Colombia recibió 2 millones y medio de turistas extranjeros. Los vuelos nacionales movilizaron a más de 16 millones de pasajeros, y las terminales de transporte registraron 108 millones de pasajeros. ¿No crees que es hora de ofrecerle a toda esta gente una alternativa interesante para visitar tu vereda, tu municipio, tu barrio o tu ciudad? Pues bien, es el momento de armar un grupo y crear una guía virtual de turismo alternativo. Desempolva los libros de historia, entrevista a la gente, ármate de cámaras y sal a las calles. Las herramientas de la tecnología están a tu servicio. Veamos una forma interesante en que puedes montar tu propia guía. Supongamos que vives en Magangue, Bolívar, la ciudad de los ríos. Tu conocimiento y tu investigación te llevarán a rescatar lugares de interés como la Catedral de la Candelaria, el Parque de las Américas o el Estadio de Fútbol Diego de Carvajal. Pero ¿quién mejor que los habitantes de Magangue para rescatar ante el mundo otras riquezas más ocultas? ¿Y por qué no hablar también del atardecer frente a la ciénaga grande, de la calle de las flores, del suculento bocachico cocido, del festival equino o de los bosques de campanos, coquillos y algarrobos? ¡Ya todo está listo para montar la Maganguía virtual! Veamos cómo pueden hacerlo tú y tus amigos. Cuando hayan identificado todas esas pequeñas joyas del lugar en el que viven, pueden montar un blog en WordPress para incluir las fotos y narrar esas historias. Y acá viene lo mejor. Tu guía tendrá un mapa interactivo en el que trazarás las mejores rutas y destacarás los sitios que vale la pena visitar. No te inhibas. Si para ti la fachada de la casa de tu abuela es el lugar más bonito del mundo, bien puedes incluirla para que otros también puedan disfrutarla. Quizás un italiano la encuentre hermosa y te escriba un correo porque quiere ser hospedado en ella. Para lograr esto, entra a Google Maps, busca tu ciudad o pueblo, presiona en Mis sitios, luego en Crear mapa y ahora diviértete trazando la ruta y señalando los lugares de Internet. A todos ellos puedes añadirle fotos. Google Maps te ofrece muchas opciones para compartir el mapa y publicarlo en tu blog. Es hora de que otros puedan acceder a tu creación para que la disfruten e incluso la complementen. Así que ya es hora de sacar las tabletas a las calles. Con ellas, los viajeros podrán ir mirando el mapa y siguiendo la ruta que se va sugiriendo. Y los que tengan propuestas adicionales, bien pueden tomar algunas fotos que luego se incluyan en la guía virtual. Es muy posible que cuando difundas esa guía por las redes sociales, algunos de esos millones de viajeros que andan merodeando por el mundo todos los días decidan que su próximo destino será ese restaurante exótico que ustedes han promocionado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!